de protección que habría encabezado el exdirector de la Policía de Investigaciones en favor de Héctor Espinosa. Pero vamos a ver los detalles, el perfil de Sergio Muñoz, el caso, cómo se vincula con Héctor Espinosa, en la siguiente nota. Recibamos con un fuerte aplauso a Punto 40. Es primavera del año 2013. En el Festival Voz de Chimbarongo está a punto de presentarse el Grupo Punto 40. Su vocalista es el actual director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez. Primero agradecer esta gentil invitación para hacer algo que siempre nos gustó hacer, aparte de ser policía. Nacido en San Fernando, fanático del rock latino de los años 80, Muñoz Yáñez sería el primer detective de calle en asumir la dirección general de la PDI. Había sido destinado a Colchagua y Antofagasta. Y hasta 2019 se había desempeñado como subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria. Suma y siguen los problemas para el exdirector general de la PDI. Era muy cercano al líder de entonces, Héctor Espinosa. Le decían su delfín. De hecho, las recomendaciones de su jefe y del entonces asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el abogado Luis Hermosilla, habrían tenido mucho que ver en su nombramiento. El hecho de que sus dos exdirectores estén involucrados en situaciones graves de investigaciones criminales, sin duda es algo muy complejo para la institución, son hechos que derivitan la moral interna de los funcionarios y por lo mismo implican que no pueden continuar al mando de la institución. Ese vínculo está en la mira. El director será formalizado el próximo martes por violar el secreto en una causa por lavado de activos y entregar información privilegiada precisamente a Hermosilla. Vamos al escándalo que está marcando esta jornada, la revelación de un audio que deja en evidencia posibles coimas. Hoy las oficinas del abogado Luis Hermosilla fueron allanadas. Es noviembre del 2023. El estallido del caso audios conmociona al país. Por eso, porque aquí estamos haciendo una hueva que es delito y es la única manera de hacerlo. Quiero que si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. En una grabación de voz, el reconocido abogado Luis Hermosilla habla de un eventual pago de coimas a funcionarios públicos para que dos de sus clientes, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, no paguen millonarias multas por evadir impuestos. Es esa investigación la que abrió una verdadera caja de Pandora para el actual número uno de la Policía de Investigaciones. Luis, ¿era esta una práctica habitual? ¿Estos son los únicos clientes con los que usted supuestamente habría trabajado de esta manera? Este martes despertamos con la noticia del allanamiento a la casa de Muñoz y al cuartel central de la Policía Civil. La razón, las pericias a un celular de Luis Hermosilla habrían revelado el traspaso de información confidencial y clave en el marco de la investigación por el caso audios. Información que según la Fiscalía podría poner en jaque su estrategia penal y por eso pedirán las penas máximas que establece la ley. Ética, probabilidad y derechos humanos con valores transversales inexcusables. Un eje que es la ética, la probabilidad y los derechos humanos con valores transversales inexcusables. La ética, la probabilidad y los derechos humanos con valores transversales inexcusables. Lo repitió cada vez que pudo. Decía que esos valores eran la piedra angular de su gestión, pero hacia fines de su periodo, como director de la PDI, Héctor Espinosa estaba en la mira de la Fiscalía por malversación de fondos públicos provenientes de gastos reservados. El referido director general de la PDI sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados. Desentrañar el mecanismo utilizado por Espinosa para apoderarse de unos 140 millones de pesos en gastos reservados no fue difícil. Retiraba los fondos provenientes de esa glosa en efectivo y en vez de depositar el monto completo a su destinatario, se guardaba una parte en sus cuentas personales en los bancos de Chile y Estado, ubicados a solo pasos del cuartel de la Policía de Investigaciones. La noticia fue un verdadero escándalo y cayó como un balde de agua fría sobre la PBI. Espinosa había dejado el cargo hacía solo cuatro meses, en manos de uno de sus más cercanos colaboradores, Sergio Muñoz Yañez. En las causas por lavado de activos, es decir, aquellas en que se investiga el ocultamiento de dineros mal habidos por otros delitos, la ley establece una especial sanción para el funcionario público que debe la información de esa causa. Eso, por supuesto, es un hecho muy grave por cuanto a que la máxima autoridad de la institución le esté entregando información al abogado de alguna de las partes para su favorecimiento es francamente inadmisible y deja en una situación, diría yo, de no poder continuar en el cargo a quien ha efectuado esta actividad. Es de los pasos que daba la Fiscalía en esta investigación que Sergio Muñoz habría estado filtrando información a Luis Hermosilla, abogado de Espinosa. A ambos les habría debido su cargo. Pero aquí, otro dato cobra relevancia. Cuando Héctor Espinosa debía rendir cuentas por el uso de los gastos reservados, justificó los montos totales en labores de inteligencia y vigilancia por narcotráfico. Jefaturas que desde el 2019 estaban bajo el mando del subdirector de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria, el mismo, Sergio Muñoz. Ahí se abre otra arista en esta trama. Sí, Muñoz. Además, habría protegido a Espinosa durante la indagatoria en su contra. Y esta sanción es alta porque efectivamente para la Fiscalía se vuelve inviable que la institución y la persona que los apoya en las investigaciones esté atorneando al revés, en definitiva, ¿no? Esté entregando la información a la contraparte. Esto para la Fiscalía es inadmisible. Es como estar durmiendo con el enemigo, ¿no es cierto? Y explica el por qué la Fiscalía rápidamente ha solicitado estas órdenes y ha pedido, además, que se le formalice al imputado en el más breve plazo. Hoy también se investiga si Muñoz filtró información sobre otras causas a Luis Hermosilla. Un nuevo escándalo que remece a la Policía Civil, quien debía reivindicar al funcionario de carrera. Terminó haciendo uso de su poder para filtrar información que, sin duda, perjudica el trabajo y la imagen de sus subalternos. Favorece a otros poderosos y acaba protegiendo a exfuncionarios públicos acusados de corrupción.